No comprendo bien la situación Todo se hace muy oscuro Y no entiendo la razón Solo sé que de tu mano voy Abrazada a ti confío Plenamente en tu amor Jesús, mi salvación Eres tú, mi salvación Lucharé contra viento y mareja Por ganar la carrera Y hoy me toca correr Lucharé y lo haré a tu manera Pues tú eres mi fuerza y mi poder Jesús, mi salvación Eres tú, mi salvación Aunque de repente pierda el rumbo Tu palabra será lámpara La luz de mi sendero Solo sé que de tu mano voy Abrazada a ti confío Plenamente en tu amor Jesús, mi salvación Eres tú, mi salvación Eres tú, mi salvación Pues tú, mi salvación Jesús, mi salvación Eres tú, mi salvación Lucharé Lucharé contra viento y mareja Por ganar la carrera Por ganar la carrera Eres tú, mi salvación Eres tú, mi salvación Gracias.